Muy buenas gente, ¿cómo va? Bienvenidos al canal y voy a traer una pequeñita reflexión que vi el otro día en Steam sobre Battlefield 2042, así que arrancamos. Bueno, la verdad el otro día estaba mirando para los precios y comparar Battlefield 2042, recuerden que hace poco hice un short, una noticia rápida sobre que podría llegar a ser free to play y me di cuenta de algo muy interesante y es que la prensa lo calificó como un 9 o un 10, probablemente de fondo van a ver que está el videíto donde dice 8 de 10, es un juego increíble, me encanta, espectacular, jamás vi algo parecido y después cuando nos vamos a la derecha tenemos un 3 donde la gente está, por así decirla, preocupada, por así decirla, desanimada. La verdad es que me parece que hay algo que no está coincidiendo, esto yo ya lo vi con Cyberpunk donde dijeron, no, son unos bugs mínimos y resultó ser que está todo roto el juego. La verdad es que me parece que la prensa se está quedando, se está cayendo de nivel y me parece que muchos de ustedes, en general inclusive yo mismo, no deberíamos hacerle muchísimo caso. Yo normalmente tomo las noticias de ahí porque es un medio oficial, se supone que la prensa es oficial, por ende deberíamos cernirnos a lo que nos dice la prensa, porque tienen la autoridad. Pero al nivel de lo que es análisis, reviews, comparativas, diría que vayan a buscar alternativas, tal vez canales como este, canales como tal vez analista de bits, etc. Obviamente eso, lo que sea, lo que es opinión, lo que sea algo respecto a esos canales, mencioné este porque se me vino a la mente, pero me refiero a que busquen siempre una alternativa diferente a lo que es el oficial, que en este caso sería la prensa. Porque, por lo visto, más allá de la historia clásica de los maletines y de los arreglos y demás, evidentemente hay alguien que está miando como quien dice fuera del tarro. Porque no puede ser que la prensa no nos haya por lo menos advertido de que el título no está completo, no debería o debería ser lo que es o no debería ser lo que es. No, solamente mencionan como mínimo. Por ejemplo, Cyberpunk, en su momento, cuando yo estaba esperando lanzamiento y los pre lanzamientos, dijeron, no, es mínimo, es decir, es un poquito. Y obviamente no podían decirse estas semejantes catástrofes. Pero bueno, volviendo a lo que en realidad me preocupa, o mejor dicho, lo que me llama la atención, lo de la prensa. La verdad es que tengamos más hincapié en cada análisis o busquemos fuentes alternativas de opinión. Sea este canal, sean las opiniones de abajo de Steam, sea Metacritic, que dentro de todo Metacritic no es lo recomendable porque mucha gente sale a opinar sin siquiera haber jugado el título. Volviendo a lo mismo, traten de buscar información alternativa y buscar muchísimos, por así decirlo, opiniones hasta hacer o realizar la compra. Siempre recomiendo no precomprar, salvo que sea algo muy, muy extremo o sean algo muy, muy fanático. Supongamos que son fanáticos, por ejemplo, de los títulos de From Software y bueno, precomprar a LeRain no se los voy a negar. Pero cuando son títulos nuevos o cosas, por así decirlo, tiradas de los pelos de alguna manera, traten de evitar la precompra y esperar por lo menos a los valientes héroes sin capa que deciden comprar y obviamente dejarles la opinión. Sin más que decirles, muchas gracias por llegar acá y nos vemos a la siguiente. Si llegaste hasta acá y te gustó el contenido, recuerden que tienen por allá la suscripción y por arriba otro video del canal. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Chau chau.